Desde ahora estamos grabando, chicos, y les comparto las slides. Bien. Hoy vamos a ver un problema y lo vamos a resolver con tres técnicas diferentes. Un problema que es bastante entretenido de programar, a los que les gusta el problema de optimización. Y este se llama Maximum Subarray Zoom Problem. ¿Alguien lo ha escuchado o lo ha resuelto? Sí, creo que sí. Si es secuencial, sí. Sí, sí, es conocido. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista algorítmico, con tres técnicas distintas, a ver cómo lo podemos resolver. Acá está la definición del problema. Tenemos un arreglo de entrada, un arreglo A, D, N, celda, ¿cierto? D, N enteros, supongo usted. Y le voy a encontrar dos límites, A y B, tal que la suma de todos los elementos que están entre A y B, entre esas celdas, sea máxima en el arreglo. Aquí hay un ejemplo. Este intervalo corresponde entre la celda 2 y la celda 6. Si sé que se empieza desde 0. Ya acá yo definí desde 1, ya. Pero ponganle 1 más a ustedes. Pero entre esta celda y esta celda, si ustedes suman todos estos datos de acá, esto le da 7. ¿Ya? Y no hay ninguna otra combinación, no hay ningún otro intervalo cuya suma total sea máxima. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tomase desde el 0 al 2, ¿cierto? Me da menos 1. Menos 2, menos 3, menos 5. Más 4, menos 1. Menos 1, me da menos 2. Menos 2, menos 4. Entonces, partiendo de acá, no hay ninguno que me dé mayor que 7. ¿Ya? Está clara, ¿cierto? La definición del problema. Creo que sí. ¿O hay dudas por la definición? ¿No? Bien. Ok. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Ya? La primera técnica, como siempre, es la programación exhaustiva, ¿cierto? La técnica búsqueda exhaustiva. O programación ingenua, le llaman a alguno por fuerza bruta. Y lo vamos a resolver así. ¿Ya? Esta no tiene mucha ciencia, ¿ya? Bueno, t va a ser nuestra suma máxima, ¿ya? Inicialmente está en cero. Y vamos a recorrer el arreglo desde la primera senda hasta la última. ¿Ya? Y voy a ir a, y voy a obtener en s una suma actual, por decirlo así. ¿Ya? Entonces recorro ahora, desde j igual i hasta n, para encontrar el lado derecho, ¿cierto? i va a ser el lado izquierdo, y j el lado derecho. Y voy obteniendo la suma. Dice, s es igual a s más a. ¿Ya? Le sumo, le sumo la celda actual a s. Y pregunto si esta nueva suma actual es mayor que la que tenía. Si es mayor, entonces actualizo los valores. En la nueva suma máxima, t va a ser s. a es igual a i, b es igual a j. ¿Ya? Noten que cada vez que avanzamos a una nueva celda por la izquierda, ¿cierto? Con i, s comienza desde cero. ¿Ya? S se reinicia. ¿Ya? Y voy sumando a s toda la celda hacia la derecha. Sumo, 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 sumo. ¿Ya? Entonces se puede ver de una forma más fácil. ¿Ya? Imagínense que el arreglo tiene solamente valores negativos. ¿Qué pasa ahí? Este for no nos funciona, porque son todos negativos. Nunca s va a ser mayor que t, y partimos con t igual a cero. Devolvería un cero, y estaría malo. Por tanto, si t vale cero, ¿ya? Lo que voy a hacer es que ponerle a a y a d el índice del valor máximo en a. Este es un procedimiento cualquiera que toma cierto tiempo lineal. Encuentra el máximo del arreglo. ¿Ya? Encontrar el máximo. El índice es donde está el máximo. ¿Ya? Máximo puede ser menos uno, menos dos, que se yo. Si son todos negativos. Y entonces te va a tomar ese valor máximo, que es negativo y barbado. Ese debe haber terminado aquí. ¿Ya? Este retorno está fuera del if, por si acaso. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende la solución? Vamos a ver. Vamos a hacer el mismo ejemplo. ¿Cómo lo hago? Está nuestro arreglo, voy a poner aquí. Está nuestro arreglo a. Tiene los valores menos dos, menos tres, tiene el cuatro, tiene el menos uno, tiene el menos dos, tiene el uno, tiene el cinco, y tiene el menos tres. ¿Ya? Ese es nuestro arreglo a. Entonces, con ese arreglo a, vamos a ejecutar esto que está aquí. Para que se entienda bien. Entonces, inicialmente, nuestro t vale cero. Esa es nuestra suma máxima, por ahora. ¿Ya? Y vamos a ir... Vamos a tener un C. Un S, perdón. Primero un I. El I lo vamos a poner acá arriba. ¿Ya? Que es por la izquierda. Para cada I, S comienza en cero, ¿cierto? Y comienza ahora un J. Y J lo vamos a hacer por abajo. J comienza desde I. Y va a llegar hasta N. ¿Ya? ¿Qué hacemos? A S le sumamos la celda actual. Entonces, ese menos dos más cero me queda menos dos, ¿cierto? Preguntamos, menos dos es mayor que cero. No. Avanza J. Le sumamos menos tres. Me queda menos cinco. Menos cinco es mayor que T. No. Avanza J. Le sumamos cuatro. Queda menos uno. Preguntamos, menos uno es mayor que T. Tampoco. Avanza J. Sumamos menos uno. Me queda menos dos, ¿cierto? Tampoco mayor. Avanza. Menos dos. Le sumamos menos dos. A menos dos me queda menos cuatro. Lo comparamos con T. Tampoco mayor. Avanza. Le sumamos uno, ¿cierto? Me queda menos tres. Tampoco mayor. Le sumamos cinco. Y ahora me queda dos. Un valor positivo. ¿Ya? Y pregunta. ¿Es mayor que T? Sí. Ahora sí es mayor que T. Por tanto, se va a actualizar. Porque entramos al IF. T es igual a S. T vale dos. Y mis límites. Los voy a poner por acá. Voy a ponerlo así mejor. A, B. Van a ser I, J. I vale uno. Vamos a poner acá. Esta es la posición uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la posición siete. Uno, siete. ¿Ya? Está diciendo que esta es mi suma máxima por ahora. ¿Ya? Continuamos. Porque J tiene que llegar hasta N. Avanzamos J. Le sumamos menos tres. Me queda menos uno. Y no se actualiza. Porque menos uno no es mayor que dos. Entonces, ahí ya termina este proceso para este J. Vamos con el siguiente I. Y hacemos lo mismo. Para el siguiente I nos ponemos ahí. Y S comienza desde cero. ¿Ya? S comienza desde cero. Y J comienza desde I. Y repetimos el mismo proceso. ¿Ya? Vamos sumando desde aquí. En el fondo vamos sumándose a la derecha. Parte con menos tres, ¿cierto? Parte con menos tres. No lo voy a hacer completo, pero vale que vamos. Le sumamos cuatro. ¿Cierto? Me da uno. Ahí va avanzando J. Tampoco mayor que T. Avanza. Le suma menos uno y le suma menos dos. En realidad le suma menos tres. Entonces queda menos dos. Le suma uno. Queda menos uno. Le suma cinco. Queda cuatro. ¿Ya? Noten que cuatro es mayor que dos. Por tanto, actualiza. Este ahora vale cuatro. Ahora I vale dos. ¿Cierto? Y J sigue siendo siete. ¿Ya? Y ese es el mayor para este I. Y así va a seguir avanzando. Y miren que cuando estamos en este, comenzamos con este, este I, J, ¿cierto? S vale cero. Partemos con un cuatro. Partimos con un cuatro. ¿Cierto? Le sumamos menos uno y menos dos. Me queda uno. Le sumamos uno. Queda dos. Y le sumamos cinco. Me queda siete. Y ahí siete sí es mayor que cuatro. Y se actualiza. Siete. Entonces, el I es tres. ¿Cierto? Y, perdón. El I vale tres. Por tanto, ahora vale tres. Y este sigue siendo siete. ¿Ya? Y obviamente no va a haber nadie que le gane a este segmento. ¿Ya? ¿Se entiende el algoritmo? Me llevo el game. Vamos a ver. ¿Se entiende el algoritmo, chicos? Sí. Ya. No tiene mucha ciencia, ¿cierto? Ya. Ahora, entonces, díganme cómo se entendió. ¿Se entendió la traza? ¿Cuál es el tiempo de este algoritmo? ¿N cuadrado? ¿Perdón? ¿Orden en N cuadrado? Ya. Sí, está bien. ¿Por? ¿Cuál es la justificación? Porque I toma hasta N. Y J primero toma un intervalo de N, después de N menos uno, hasta uno. Claro. En el fondo queda la sumatoria de todos los J desde uno a N. Y esa sumatoria sabemos que es cuadrática. Bien. Esto es cuadrado en el fondo. Como dice su compañero, acá tenemos al final orden N. Este igual es orden N. Uno dentro del otro, ¿cierto? Y esto me da N cuadrado. Más orden N, que está aquí, sigue siendo orden N cuadrado. ¿Ya? Entonces, nuestra fuerza bruta no resultó tan mal. O N cuadrado no es tan malo como orden exponencial muchas veces. Porque el problema no es muy complejo. Y vamos a tratar de mejorar esta cuota que está aquí, ya. Este tiempo que está aquí. Ok. Vamos a usar la técnica de dividir y vencer A, que ya la conocemos, la hemos usado antes, para resolver este problema. Y la forma que lo vamos a hacer va a ser la siguiente. ¿Ya? La entrada va a ser un arreglo desde L a R. ¿Ya? L en el inicio vale 1, R al inicio vale N, ¿cierto? Como cuando llevamos a QuickSort la primera vez. Y vamos a dividir el arreglo en dos partes. ¿Ya? Dos partes iguales. O casi iguales si el número es impar, ¿cierto? Debe serla. La partición de la izquierda, desde L hasta M. Y la partición de la derecha, desde M más 1 hasta R. ¿Ya? Por tanto, el índice de M va a estar justo en el centro. Y va a ser N más R medio. Esto es como una búsqueda binaria, ¿ya? Así que tomamos el elemento central. M va a ser el índice central. Si es que es par, bueno, va a diferir en una celda. Así que es impar, ¿cierto? Y vamos a resolver el problema ahora como hemos dividido. Vamos a resolverlo de forma independiente para la izquierda y para la derecha. Más necesitamos otra cosa. Aquí dice, resolveremos los subproblemas en ambas particiones para la izquierda, ¿cierto? Desde L hasta M y para la derecha desde M más 1 hasta R. Y nos vamos a quedar con la suma máxima entre los siguientes valores. El problema resuelto para la izquierda, que no tiene nada que ver con el resto del arreglo, ¿cierto? El problema resuelto para la derecha, que no tiene nada que ver con un prefijo anterior a M, ¿cierto? Son independientes. Y en la tercera parte va a ser un segmento que se sobrelapa entre estos dos, ¿ya? Va a ser un L' y R'. Con L' tiene que ser menor o igual a M, tiene que incluir M. Y R' tiene que ser mayor que M. La idea es que se sobrelape, ¿ya? Sí, acá está la izquierda, acá está la derecha, ¿cierto? Entonces, la solución tiene que ser sobrelaparse, ¿ya? Entonces, eso intuitivamente, si lo ven así, de forma intuitiva, está tomando todas las formas posibles. Está tomando solo por la izquierda, cualquier rango solo por la izquierda, una suma. Cualquier rango solo por la derecha, una suma. Y cualquier rango que esté en el centro y que incluya al M y al M más 1, ¿ya? Entonces, bueno, esto habrá que calcularlo, ¿ya? Entonces, acá hay un ejemplo. ¿Cómo tiene que funcionar el algoritmo? Inicialmente está el arreglo, ¿ya? Esta es la celda central. Pongan atención aquí, por favor. Esta es la celda central. Entonces, vamos a dividir. A la izquierda, este es su arreglo. Y a la derecha, este es su arreglo. Y se van a resolver de forma independiente. ¿Ya? Vamos por la izquierda primero. Por la izquierda, están estos cuatro. Este es el arreglo. Este es el elemento central, ¿ya? Se resuelve a la izquierda con una sola celda. Y a la derecha con estas dos celdas, ¿ya? Noten que a la izquierda, la suma máxima es obviamente menos dos, porque es solamente esa celda, ¿ya? A la derecha, tenemos tres y cuatro. Tenemos dos celdas. Nuevamente hay que proceder recursivamente. Se encuentra el m, el m es igual a l aquí, ¿cierto? Se resuelve. Para la izquierda no hay. ¿Ya? Hay solamente para la derecha, que es cuatro. Pero miren ahora. Recuerden que la solución dice que hay que encontrar el sobrelapamiento entre ambas. Por tanto, aquí, por ejemplo, digamos en este arreglo que es más sencillo. Por la izquierda tenemos menos dos. Por la derecha la suma máxima. Es cuatro. ¿Ya? Es el cuatro. Pero hay que ver el centro que incluya el uno y el menos tres. Tienen que incluir estos dos. Tienen que incluir al m y al m más uno. Entonces la suma máxima que incluye al m y al m más uno es esta. Que nos da dos. Ahí está el dos. Entonces, ¿cuál es mayor entre menos dos, entre dos, y entre cuatro, se queda con cuatro? ¿Ya? Noten acá el arreglo inicial. Por la izquierda tengo que la suma máxima es cuatro. Lo acabamos de ver. Es cuatro. Por la derecha la suma máxima debería darme... A ver, aquí tengo... Debería darme cuatro también. ¿Ya? Partiendo de la suma máxima para este problema debería ser cuatro también. ¿Cierto? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Ya? Que es solamente este valor de acá. ¿Ya? Porque si incluyo todo este arreglo, me da siete menos cinco, me da dos. Y entonces la idea es no incluir ese menos cinco que es muy negativo. Es muy grande negativamente. Por tanto, tengo por acá cuatro por la izquierda y cuatro por la derecha. Y ahora hay que buscar un intervalo que incluya al índice cuatro y el índice cinco. Al m y al m más uno. De aquí para la izquierda no sé hasta dónde. Y de aquí para la derecha no sé hasta dónde. Y ese intervalo es justamente este. Cuatro, cinco, seis. Siete menos uno, seis. Entonces, ese intervalo me da seis. Y la solución al problema es seis. ¿Ya? Este es el árbol de recursión. ¿Ya? Note que esto no es recursividad. O sea, este problema que se resuelve aquí de sobrelapamiento no es el mismo que el que se está haciendo por las particiones. El que se está haciendo por las particiones es recursividad. Es el mismo problema. Pero acá no. Acá solamente yo tengo que encontrar un límite, un L' y un R' que sea, que me dé la suma máxima para cualquier valor acá. ¿Ya? Que incluya, obviamente, el m y el m más uno. Esa es la condición. ¿Ya? Entonces, dado esto, vamos a implementar este algoritmo. ¿Ya? Y aquí está. Aquí, a tu atención nuevamente, por favor. Entonces, el algoritmo se llama max subaray sum ss dv de divide y vencerá. ¿Ya? Recibe el intervalo L' y R, ¿cierto? Los índices, perdón. Y pregunta si es una sola celda, retorna a la celda. Si no, calcula M, ¿cierto? El elemento central. Y retorna al máximo. ¿Entre qué dice acá? Entre el problema, el mismo problema, recursivamente, por la izquierda. ¿Ya? Desde L hasta M. Ahora, es otro algoritmo, que está acá abajo, que tiene que cruzar, ¿cierto? El M. Lo llamamos así, cross max ss dv. ¿Ya? Y por la derecha. Recursivamente este mismo procedimiento. ¿Ya? Ahora, este que está aquí, esto que está acá se resuelve con la misma recursividad. ¿Ya? Esto hace solito porque recuerden que cuando hay una sola celda, retorna la celda. Y lo va haciendo la recursividad. Pero este que está aquí tenemos que programarlo. ¿Ya? Lo tenemos que codificar. ¿Ya? Entonces, este algoritmo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que incluir M, ¿cierto? Recuerden acá. Tiene que incluir, esta es M, tiene que incluir M e ir hacia la izquierda hasta quedarse con el mayor prefijo. Y tiene que incluir M más 1 e ir hacia la derecha hasta llegar al mayor sufijo. Entonces, tenemos una suma izquierda, SL, y un máximo TL. ¿Ya? Como lo vimos en la búsqueda subjetiva, así, la misma variable. Y van a ser igual a A sub M. Noten que ya estoy incluyendo al M. Estoy incluyendo al M y voy a ir para la izquierda. ¿Ya? Entonces, I va a ir desde M más M menos 1 hasta L. Y va a probar todos los posibles términos por la izquierda. ¿Ya? A ver. Aquí. Supongan que este es M. Este es M. Supongan que este es M. ¿Ya? Esa es la M. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es, yo voy a comenzar desde aquí. Mi suma izquierda va a incluir ese intervalo y tiene que ir hasta algún valor, hasta algún I. Acá. Puede ser este, esta celda, puede ser esta celda, o puede ser esta celda. En este caso va a ser esta celda. Que es lo mayor que hay para la izquierda. ¿Ya? Lo mayor que hay para la izquierda. ¿Ya? Que incluya este valor de aquí, que es mi M. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo acá. Va desde I igual a M menos 1. Si este es M, desde M menos 1, desde aquí va a ir I. Y va a ir sumándole la celda actual a la suma de la izquierda, al SL. Y se va a quedar con lo mejor. Por tanto, me va a darme aquí un SL que va a ser igual a 3. ¿Cierto? 3. Eso más eso. 3. Ahora yo voy a hacer lo mismo, pero por la derecha. Entonces tengo un SR. SR. Que inicialmente es M más 1. Porque recuerden que la condición es que incluya a M y que incluya a M más 1. Por tanto, M más 1, este que está aquí, le vale menos 2. Menos 2. Es M más 1, por ahora. Y tenemos que, por acá va a estar mi índice I ahora. Podría haberlo llamado J. Ahora no puedo. Pero, bueno, no importa. Aquí estamos. Y voy a ir avanzando. ¿Cierto? Que incluya a este y que vaya sumando para la derecha. Lo mayor va a terminar ahí. ¿Cierto? Claramente. Que son 6 menos 2 que me da 4. Entonces, terminando ahí, me da 4. Es decir, desde M más 1. Hasta esta celda. Hasta un J podríamos llamarlo ya. Hasta aquí. Noten que estoy incluyendo este subarreglo. Eso fue, un 3 fue lo máximo a la izquierda. Y un 4 lo máximo a la derecha. Por tanto, esto me da 7. 4 más 3, 7. Que es lo que está retornando acá. ¿Ya? Que era lo mismo que habíamos tenido aquí. El mismo intervalo. Que era 7. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo este código acá. Y no hay nada más que hacer. Ahí estaría listo. Ahí estaría listo porque ya el problema está resuelto de forma recursiva. Dividiendo. Y encontrando el máximo para cuando se tiene que incluir el M y el M más 1. Que lo llamamos Coursing. Que tiene que sobre la parte. Bien. La pregunta para ustedes. Primero, ¿se entendió la solución? ¿O hay algo que no calce? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Entonces. ¿Quién me dice? Partamos por este de aquí abajo. A ver. Independiente del L y el R. Los valores. ¿Cuál es el tiempo de esto que está acá abajo? Este Coursing Max SSTD. Que es más sencillo verlo. Veamos. Esto de aquí, esta línea. ¿Rufe? Sí. Una consulta que me quedó. En este caso, lo que estamos buscando es la mayor suma hacia ambos lados. ¿Cierto? Desde el centro. Sí. Sí. O sea que si el primer dígito hubiera sido 2 de la lista. ¿Este? Nuestro SL hubiera sumado 2. No, no, no. No lo hubiese incluido. Tendría que haber sido más. Tendría que haber sido un 4, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si fuese un 2 solamente, estamos desde aquí. Si sumo todo eso, si este es un 2 positivo, tengo 4 más 2 son 6. 6 menos 4 me da 2. Y aquí ya tengo 3. Tengo uno mayor. ¿Ya? Ah. Ya, ya. Si acá hay 3 negativos, lo que para incluir algo negativo, una suma negativa, yo tengo que justificar que lo que viene a la izquierda de eso es mayor que lo que me está penalizando. Por eso tiene que ser mayor que lo que me está penalizando. Por eso tiene que ser mayor que menos 3. ¿Ya? Y lo mismo para la derecha. ¿Ya? Acá, esto es negativo, sí, pero yo avanzo y aquí se paga el menos 2 con crece. Y aquí no se puede incluir ese porque no hay nada más positivo para la derecha. ¿Ya? Y me quedo con este intervalo al final. Lo máximo para la izquierda que incluya menos 1 y lo máximo para la derecha que incluya este menos 2. Esa es la condición. Porque este es el valor de m. ¿Ya? Tiene que incluir esas dos celdas. Siempre. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Bien. Y eso es como está acá. Estas son mis dos celdas. Menos 1 y 2 en este caso aquí. Tiene que incluir. Ahí están incluidas. Para este problema, el m es 1 y el m más 1 es menos 3. Tiene que incluir esos dos. Y ahí están incluidas. Y esto es lo máximo que incluye esas dos. A la derecha también, para acá. El 1 y el menos 5. Ahí están. No había fijado. Es que este ejemplo lo bajé a internet. Pero. A ver. Ahora sí que no está por la derecha. Pero lo de acá sí. Este algoritmo sí está correcto. Y aquí tenemos, como les digo, para un m cualquiera. Un m cualquiera. Tenemos lo máximo que incluye a m. Porque la cosa es que cruce. Que cruce. Y lo máximo que incluye a m más 1. Tiene que cruce. Tiene que cruzar porque acá, si yo doy esto. Ah, ya, ya. No, es que esto lo está haciendo de una forma distinta. Ya. Ya estoy entendiendo. Porque el de la izquierda. La izquierda no está incluyendo al m aquí. Ya. 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 Ese es el ejemplo acá. La partición acá. Noten que aquí tengo m. Y acá a la izquierda no está el m. Por eso ellos se dan el lujo de no incluir la celda. Ya. Pero al final es lo mismo. Es lo mismo. Porque recuerden que cuando nosotros hacemos Quixote, por ejemplo. Y tenemos el pivote P. Hay versiones que incluyen el mismo pivote en las siguientes recursividades. Y la versión que vimos, que por lo menos que vi yo en el curso de taller 3. Lo hace desde L hasta P menos 1. Sin incluir P. Y lo hace desde P más 1 hasta R. Las particiones. Y acá está haciendo algo parecido. Si este subpivote, si este el m, lo está haciendo desde L hasta M menos 1. Y de M más 1 hasta R. Por tanto el razonamiento es un poquito distinto. Pero el ejemplo aún sigue siendo válido. Acá no. Porque acá yo tengo m. Y noten que yo estoy incluyendo m. No estoy desde M menos 1. Por eso yo exijo aquí que se tiene que incluir el a sub m y el a sub m más 1. Para que cruce. ¿Ya? Esa era la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya. Ahora. Díganme ustedes, chicos. ¿Cuánto sale el costo de este algoritmo que se llama crossing? Este es el pseudocódigo. Este de acá abajo. ¿Cuál es R menos L? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Cuánto? ¿R menos L? ¿Ya? ¿Ya? Por supuesto, ¿cierto? R menos L. Y si L vale 1, R vale L, por tanto va a ser orden L. En el fondo, el costo de esto que está aquí es lineal. ¿Ya? Esa es una respuesta más elegante. ¿Ya? Pero, a mayor entendimiento, este costo es lineal. Este costo es lineal, ¿cierto? Por tanto, independiente de los valores de L y R, yo sé que siempre me va a costar lineal. Es como una pura pasada al arreglo. En el fondo. Porque parto del centro y me voy para la izquierda con este for. Y después parto del centro más uno y me voy para la derecha con este otro for. En el fondo. Y todo lo que hay dentro es constante. Todo esto es constante. Todo esto es constante. Ya. Entonces, este es lineal. Si este es lineal, ahora podemos determinar el costo de esto que está aquí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el razonamiento para eso? ¿Qué me puede decir? Pero que ya hemos visto. Noten que esto es una llamada recursiva. ¿Ya? Esto es una llamada recursiva. Para el problema, digamos, de la mitad del tamaño del problema. ¿Cierto? Si este es T sub n, este es T de n medio y este es T de n medio. Dos veces T de n medio. Más el costo que está acá. ¿Cierto? Y este costo dijimos que era lineal. ¿Ya? En el fondo. Si yo les pidiera el tiempo recursivo, deberían darme como algo así. ¿Ves? T de n. Perdón. T de n. Debería ser así como dos T de n medios. ¿Cierto? Más por T de n. Eso es el tiempo que está aquí. ¿Ya? Y ahí le pueden aplicar teorema a esto. ¿Cierto? A esto que está acá. Pero noten que esto, ¿a qué se parece? ¿Al Wixor? Se parece bastante al Wixor, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿En qué caso? ¿Para qué caso el Wixor? ¿El caso promedio? El mejor caso. El mejor caso. Porque en el mejor caso, yo siempre particiono al medio, justo en el centro. El pivote que me queda justo en el centro. En el centro, en el centro, en el centro. Y acá M siempre está en el centro. ¿Ya? Recuerden que cuando vimos Wixor, ¿cierto? Y el pivote queda justo en el centro, el árbol queda perfectamente equilibrado. A lo más difieren en uno, a la altura de la izquierda y de la derecha. Y es precisamente este árbol de acá. Las flechas, estas azules que van en diagonales. Este árbol, a la izquierda, tiene la misma altura que la rama a la derecha. ¿Ya? Está perfectamente equilibrado porque siempre, entre comillas por decirlo, como este pivote, está en el medio. Está en el centro. ¿Cuál es la altura de un árbol binario perfectamente equilibrado? Eso lo deberían saber ya. Para un arreglo de N celdas, ¿cuál sería su altura? Log N. Log N, ¿cierto? Log N, porque voy partiendo de 2, de 2, de 2 en 2. La altura es log N. Por tanto, aquí tienen log N. ¿Y cuál es el costo para cada nivel? ¿El costo para cada nivel? ¿Si hicieron un árbol de recursividad? Siempre es el nombre. Es orden N, ¿cierto? Porque es lineal en los segmentos de los arreglos. Y la suma, noten que este arreglo que está aquí, más este arreglo que está acá, me da un arreglo completo de tamaño N. Si esto me cuesta lineal y esto me cuesta lineal, entonces al final me cuesta orden N. Ahora sí me cuesta orden N en cada nivel. Entonces tengo los N niveles y por cada nivel los N. ¿Se puede ver eso? Y en el fondo eso me da N log N. Como está acá. Esto se puede ver, ¿cierto? Con su árbol de recurrencia que es binario, perfectamente equilibrado, como le decía yo. Donde crossing max, este algoritmo que está acá abajo, ¿cierto? Cuesta orden R menos L. Por tanto, será orden N en cada nivel, al igual que en Quixote en su mejor caso. ¿Ya? Que es lo que queremos ver. Y por supuesto, ustedes como tarea resuelvan eso con el teorema maestro y tienen que darle lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces hemos mejorado el tiempo a N log N. Recuerden que nuestro tiempo era cuadrático inicialmente acá abajo. ¿Cierto? Y lo mejoramos a N log N. Ahora, ¿se podrá hacer mejor que esto? Vamos a ver otra técnica. Rápidamente. Que se llama inducción. ¿Ya? Perdón. ¿Quedó alguna duda con esto? Por favor, interrúmpame si alguien tiene duda. No, espere que yo le pregunte. ¿Ya? Porque yo asumo que se está entendiendo todo. ¿Oye? Bien. Ok. La técnica inductiva. Esto ya lo conocen ustedes de matemáticas discretas. ¿Cierto? La metodología se acomoda un pequeño... La mala noticia es que si bien esta técnica es muy intuitiva, es muy fácil y se prefiere mucho usarla cuando se puede usar, no se acomoda a muchos problemas en la realidad, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ser dominio discreto, ¿cierto? Tiene que haber una secuencialidad. No siempre se da esa cosa en el ámbito real, ¿ya? Pero en el fondo son problemas en los cuales es fácil acumular o llevar una cuenta, ¿cierto? De una solución parcial para cualquier prefijo de la entrada. Prefijo es siempre partiendo desde 1 va a llegar hasta 1, hasta 1K. Es un prefijo, ¿cierto? Está al inicio. ¿Ya? Parte desde el 1 hasta 1K. Y se utiliza esa solución, ¿ya? Para calcular la solución, aumentando la entraja en uno más, ¿cierto? En uno más. Por tanto, la idea es que el proceso se resuelve para cualquier enelo natural, ¿cierto? Consiste en iterar desde K, desde 1 hasta N, ¿cierto? Y resolver el problema para cada K, utilizando la solución disponible anteriormente en el K-1. ¿Ya? Es decir, yo utilizo lo que tengo antes. En el fondo es como una pequeña programación dinámica, si lo voy a hacer desde un punto de vista, ¿ya? Que no estoy desperdiciando lo que ya hice anteriormente. ¿Ya? Eso. Generalmente la optimización va con eso. Va con, más que se nos ocurran cosas geniales, va con que utilices de mejor manera lo que ya se te ha ocurrido, lo que ya has calculado, para que lo que viene a futuro te sea más fácil. ¿Ya? Es como siempre la idea de optimización, para que lo tengan en cuenta. Ok. ¿Cómo aplicamos eso para resolver nuestro problema de la suma máxima? ¿Ya? Bueno, tal como en matemática vamos a suponer que el problema está resuelto, para K-1, ya desde 1 hasta K-1, y lo vamos a usar para resolver para K. ¿Ya? Vamos a llamar al algoritmo maxssinducción, la entrada del arreglo, ¿cierto? Y la salida es la suma máxima y sus límites, A y D. ¿Ya? Y el algoritmo sería el siguiente, miren. Nuevamente vamos a retornar T, ¿cierto? ¿Ya? Noten que esta parte acá abajo no cambió con respecto a la original. Esto es para que, veamos, se retornan nuevamente T, A y D. Y acá es si el arreglo era tenía solamente elementos negativos, entonces se encuentra el mayor de los negativos y se devuelve como ST y esos índices A, B. ¿Ya? Tenemos nuevamente en T que va a ser el valor máximo y una S, una suma parcial. Y tenemos nuestro índice de inducción. ¿Ya? En este caso va a ser el, claro, y O, J, va a ser, J, y S, ya, independiente. Comenzamos iterando J desde 1 hasta N y vamos a guardar la suma. ¿Ya? Noten, si la suma es negativa, yo inmediatamente voy a cortar acá. Le voy a decir, ¿sabe qué? Tu suma actual acumulada me dio un valor negativo. Yo no lo voy a considerar. Yo voy a considerar solamente que mi límite izquierdo, ¿ya? Que comience en un número positivo. Eso está diciendo acá. Que tiene que comenzar en un número positivo. Eso me asegura. Noten esto de acá. A ver. Noten este problema. Acá, esta es la suma máxima. Siempre a la izquierda, a la izquierda siempre comienza en un número positivo. Bueno, y a la derecha siempre termina en un positivo también. ¿Ya? No tiene sentido comenzar en un negativo. O terminar en un negativo. ¿Ya? Esa es una caracterización. Acá también, a ver. Este me dio como suma máxima. A la izquierda comienza en positivo y la derecha termina en positivo. Y acá había otro ejemplo. Aquí también. A la izquierda comienza en positivo y la derecha termina en positivo. ¿Ya? Entonces, en la inducción matemática, me estoy asegurando que lo que yo estoy iniciando a la izquierda, sea positivo. ¿Ya? Si yo incluyo un nuevo valor, una nueva celda, y con esa celda bajo a cero, oye, es que no, olvídate. Yo quiero que tu índice izquierdo, el i, el i va a ser el índice izquierdo, sea la siguiente celda. ¿Ya? No esta negativa que te hizo bajar la suma. Y ahora pregunta, si esa suma es mayor que T, ah, entonces, bien, actualizo los valores. ¿Cierto? Y si no, voy a lo siguiente. Noten que está bastante inteligente esta solución. Porque lo que está haciendo, a ver. Tenemos acá. Tenemos nuestro... Nuestro reloj. Y lo que está haciendo, está ubicando i al inicio, i vale 1, ¿cierto? Pero está ubicando i en una celda positiva, con esto que está aquí. ¿Ya? Si esto es negativo, me está diciendo, ah, es el negativo, porque ese va a ir sumando los valores, ¿cierto? Ese va a ir sumando el valor del primero tengo... Bueno, está i, pero también está... Pongamos i arriba, mejor. Bueno, como lo teníamos delante. i, y acá está j. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Al inicio, j comienza, ¿cierto? Y le sumó el valor que tiene. Estaba en cero, ahora tiene menos dos. Pregunta, menos dos, ¿cierto? ¿Es menor o igual que cero? Sí, es menor o igual que cero. Entonces deja ese con un cero. Y ¿sabes qué? Olvídate de este valor como inicio. Sino que pon el i en el siguiente. Ese va a ser tu inicio. Independiente de que mi j ahora esté aquí. Como s no es mayor que t, avanzamos j, y estoy acá. Le sumamos este menos tres, aquí, en esta línea. Le sumamos este menos tres a s. Me queda menos tres. Entonces va a entrar en este if, lo va a dejar en cero nuevamente. Y esto está diciendo, no, no quiero ese i como inicio. Avanza al siguiente. Ahí ponlo en j más uno. Aquí va a estar el i. Vamos a la siguiente iteración. j está acá. Mi s está en cero y mi t inicialmente está en cero. ¿Cierto? Y le suma este valor a s. Tiene un cuatro. Pregunta. ¿Este valor es menor o igual que cero? No. Entonces este i ya me está sirviendo. Porque me está dando un valor positivo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pregunto. ¿Esta suma parcial es mayor que t? Sí, cuatro es mayor que t. Actualiza. Entonces vamos a dejar el cuatro aquí. Y vamos a dejar el intervalo a, b. Como lo hicimos en delante. ¿Cierto? Con los índices que tengo acá. Que en este caso son un dos, el tres. Que vale i. Y j que también vale tres. Que es esta celda. Esta celda. Este es el uno, dos, esta celda. Tres. Ahí estoy. Vamos a la siguiente iteración. j avanza. Le sumamos este valor a s. Queda tres. ¿Es menor que cero? No. ¿Es mayor que t? Tampoco. Avanza. Le sumamos ese valor a s. Me queda uno. Uno es menor que cero. No. O uno es mayor que t. Tampoco. Avanza. Me da uno. Le sumamos s. Me da dos. ¿Do es menor que cero? No. ¿Do es mayor que t? Tampoco. Avanza. Me da cinco. Que se le suma s. Me queda siete. Pregunta. ¿Siete es menor que cero? No. ¿Siete es mayor que t? Sí. Correcto. Entonces se actualiza. Entra en este if de aquí. ¿Cierto? Y este queda un siete. Y acá. Y sigue siendo el valor. A sigue siendo el valor. Y. Y no ha cambiado. Noten que Y no se ha movido. Sigue siendo tres. Pero que cambió ahora fue J. Si este era tres. Este es cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. Siete. ¿Ya? Con el valor cierto. ¿Ya? Y va al siguiente. Al siguiente posición. Le resta tres acá. Me queda cuatro. Y no hace nada. Y termina. ¿Ya? Al final retornó esto. Que es la solución original que teníamos nosotros. ¿Cierto? Que era el valor siete y era la misma celda. Bien. ¿Alguna duda con la ejecución del algoritmo? Para que ahora analicemos el tiempo. ¿No? Bueno. No hay dudas. Entonces. ¿Cuál es el tiempo? De este algoritmo. Esto es fácil verlo inmediatamente. Lo escucho. ¿Orden N? Bien. Orden N. ¿Por qué? Justificación. ¿Quién dijo orden N? Es que J no avanza más allá de N. Y... Bien. La justificación es que J. Tengo los valores de 1 hasta N. Y todo lo que está dentro. Es constante. Esto me cuesta orden 1. Este IF me cuesta orden 1. Por decirlo así. Este otro IF me cuesta orden 1. Entonces tengo N pasos por una contante. Orden N. Esto es orden N. Más. Esto de acá. Que también es orden N. Orden N más orden N. Es orden N. Ya. Eso lo vimos en la materia. Por tanto. Este algoritmo. Sí toma. En total. Orden N. Que es mejor. Noten que bajamos ahora. De N los N. Que lo habíamos bajado previamente. De cuadrático. ¿Cierto? Lo bajamos a... Orden N. ¿Ya? Y hemos aplicado a un mismo problema. Por decirlo así. Tres técnicas distintas. En esta clase de día. Y eso es... Eso es bueno. Porque le da una mayor visibilidad. De lo que se puede hacer. No siempre inducción va a ser lo mejor. Ojo. Acá inducción le ganó a David Reynará. Pero no siempre va a ser lo mejor. O no siempre se puede con inducción. ¿Ya? No siempre se puede con inducción. En este problema. Recuerden que una característica. Era que aquí. Se acomoda a un pequeño conjunto de problemas. Esta técnica. No se acomoda a muchos problemas. Por ejemplo, ordenamiento. No sé si lo puedo hacer por inducción. ¿Ya? Ya hay que ingeniármela. ¿Ya? Pero... Hay que verlo. Hay que verlo. Dudas con la clase de hoy, chicos. Estoy esperando a María José, que quedó de llegar a las 12.25. Justo terminamos a las 12.25. Pero bueno. Mientras tanto. A ver. Unas cosas. Muchas gracias. Bien. Una tarea. Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Y creo que este problema alguna vez yo lo resolví. Pero yo realicé, no me acuerdo si las sumas consecutivas. Por ejemplo, transformar el problema, por decirlo así. Ya. Igual que de orden en él. Y era así, es que usted conocía algo parecido a esto. ¿Lo hizo como este que está aquí, parecido a este inductivo? Claro. Es parecido. Pero me acuerdo que lo transformé. Porque creaba como un arreglo con la suma... O sea, claro, con la suma de la secuencia. O sea, en vez de tener en el número, tenía n-1. Ya, pero usted modificaba el arreglo. Claro. Ah, ya. Hay otra condición. ¿Ya? A veces se nos permite modificar la estructura de datos inicial. Y a veces no. Si me permite modificar la estructura, a veces usamos la misma estructura. Porque es como disponer de un espacio adicional. Es como disponer del espacio original. Ordenamiento se puede. De hecho, hay que hacerlo. Hay que enviarlo a hacerlo. Pero no siempre se nos permite modificar la estructura original. Y de hecho, generalmente este problema se resuelve para un arreglo estático. Que no se permite modificar. ¿Ya? Así que es como... No sé si han escuchado el problema que se llama RMQ. Runs Minimum Query. He dado un arreglo. A, B. Es un arreglo... Perdón. He dado un arreglo y un intervalo LR. Se pide encontrar cuál es la celda, cuál es el índice de la celda del menor elemento en LR. Si uno lo calcula en el momento, lo hace en orden lineal. ¿Cierto? Sin modificar la estructura. ¿Ya? Pero se pide que sea en orden constante. Y sin modificar la estructura de dato original. De hecho, a veces se elimina la estructura de dato original. Y sabe que ese problema se puede hacer muy inteligentemente. Y se usa en muchos problemas. Muchos problemas de algoritmo. Se usa en muchas estructuras de dato. De hecho, nosotros tenemos una publicación. Bueno, digo, nosotros cuando hacía mi doctorado con mi profe. Sobre ese problema. Pero a eso voy. Que a veces el arreglo original tú no lo puedes tocar. No lo puedes modificar. ¿Ya? Porque el arreglo original obedece a un patrón que necesita al cliente. No me modifique la estructura, le va a decir. ¿Ya? A veces se puede, a veces no se puede. Bien. Acaba de llegar nuestra compañera que le había dicho yo. María José Núñez. Le estaba diciendo a María José. Le hablé brevemente de ti a los chicos. Que la próxima semana en el horario de clases. El día lunes a las once y media. Por supuesto de forma voluntaria. Pero esperando que todos colaboren. Y puedas tú realizar tu experimento con ellos. Les contaba que tú estabas haciendo el magistrate. Trabajas con el profesor Olivares. Así que por supuesto va a ser muy bienvenida a la ayuda de tus compañeros. Les dejo con María José para que les cuente un poquito. Hola a todos. Creo que ya hay algunos que han participado. No sé si me equivoco. Pero ando buscando estudiantes para que me puedan apoyar en lo que es la realización de mi trabajo de tesis. Y en verdad necesito los datos que ustedes producen para yo poder analizarlos. Y así poder desarrollar mi tesis del Magister de Informática. Les voy a compartir un poco de qué se trata. Bueno, el objetivo principal es poder que ustedes recabar los datos que ustedes producen al buscar información respecto a noticias que ustedes leen en línea. Esta información ustedes la buscan para poder determinar si es una noticia real o falsa. Y yo después voy a analizar esos datos y los voy a contrarrestar con sus niveles de autorregulación que tienen ustedes. Y con sus criterios de credibilidad que ustedes ocupan al momento de evaluar estas noticias. Hay un protocolo que a quienes se inscriban se los voy a hacer llegar por correo. Y a todos quienes quieran participar yo necesito que me firmen el consentimiento informado que es este enlace que yo les voy a compartir ahora por el chat. Ahí pueden leer toda la información de qué se trata el proyecto, cuánto más o menos va a durar la actividad. También como decía Héctor, es voluntario, se pueden retirar en cualquier momento si ustedes se sienten como... O si ustedes quieren se pueden retirar en cualquier momento. Y sus datos no serán publicados con sus nombres ni nada, son totalmente anónimos. Y luego va a poner su nombre, su correo institucional y hace... María José, una pregunta. ¿Cuánto tarda aproximadamente si tú haces el proceso completo, un alumno lo hace completo? ¿Aproximadamente? Sí, son aproximadamente entre 25 y 50 minutos entre lo que son llenar los cuestionarios que hay y leer noticias que son muy cortitas y de eso se trata la actividad.